Tengo días pensando en ti y no logro entender por qué fuiste tan cruel, no tenía motivos para sospechar todos apuntaban, yo no quise mirar era tan tironía, realidad confundida, no sé estamos ahí sentados con la venda entre los ojos lo mío siempre es verde, lo tuyo mal boro a rojos saber de qué se pierden si tú sacias mis antojos después huir de esto por mi mierda tus enojos puedes cerrar el cerrojo de tus labios y tus piernas y aunque me guiñes el ojo ya es difícil que lo entienda los versos de este flojo solo pueden ser tu ofrenda o al pasar del tiempo la peor de tus condenas todo es fácil olvidar el ayer que sí, que sí, mami que no dejar que recuerdo y sanar y a respuestas no quiero encontrar ya no quiero encontrar de cómo arrancar todas sus preguntas todas sus preguntas que me duele que no estés aquí que me hiere que no seas, mami eso de no poder dormir pero nunca fue motivo para no estar feliz y a la luz de la luna describí el mejor recuerdo aprendí a perderte el frío para quemarme en tu infierno tu nostalgia me recuerda algún crudo mes de invierno cada uno de tus besos aún ronda por mi cuaderno hoy me arranco tu ayer, tus dudas, tus noches frías solo pienso en beber dulzura, ¿quién lo diría? que espero otro amanecer con tu figura, mamma mía ni tú, ni yo, ni ella, solo botellas vacías no es fácil olvidar el ayer que sí, que sí, mami que no dejar que recuerdo y sanar y a respuestas no quiero encontrar ya no quiero encontrar de cómo arrancar todas sus preguntas todas sus preguntas que me duele que no estés aquí que me hiere que no seas, mami eso de no poder dormir pero nunca fue motivo pa' no estar feliz ay, pa' no estar feliz ese nunca fue motivo pa' no estar feliz mami, los flows del flaco Gia, desde la habitación del Razor